Chicos, continuamos con la terapia. Natalia, ¿vamos a intentar empezarnos otra vez? ¿Qué hago? No puedo más. Pues a ver, es que siempre está en el gimnasio, en el padel, con los amigos, y nunca me presto atención, no puedo más. Sergio, ¿qué decimos a eso? Sergio. Que es lo que me gusta hacer. Y tú, los fines de semana, ¿qué? ¡No me toques! Siempre igual, siempre igual. ¡No me gustas! Me voy. ¡No! 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 ¡Es que sea la última vez! ¡La gente se ríe en ese coche! ¡Aquí cabes! ¡No! 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 ¡No!